Muy bien, general, si tiene algo más. Nada más, señor presidente, comentar que Telcel nos hizo del conocimiento que ya está reparadas 375 bases de comunicación de las 600 que tiene acá. Entonces, esperemos que concluido este trabajo, permita restablecer el servicio. Esta parte se nos había pasado a informarle, señor presidente. Sería todo, señor presidente. Muy bien, y lo mismo lo del trabajo para restablecer el servicio eléctrico. Sigue la Comisión Federal trabajando. Sí, están trabajando, Comisión Federal de Electricidad, pues hay demasiados postes tirados, se está trabajando también de manera intensa, así como con agua, pues se sumó también a esta parte porque consideramos muy crítico, el día de ayer se comentó en la reunión, muy crítico la situación del agua potable. Entonces, es una prioridad para poder restablecer este sistema y que la sociedad tenga este servicio ya restablecido. Luz, agua, comunicaciones son las partes más importantes, señor presidente. Muy bien, general, estamos en comunicación. Muchas gracias y un abrazo a todos los que están ayudando para auxiliar a los damnificados.